¡Hola a todos! Mi nombre es Manu, como ya sabéis, pertenezco al clan de la Columena Grial y nos podéis encontrar en el Discord de la comunidad Grial. Bueno compañeros, deciros y os lo estaré repitiendo una temporadita, estamos en el día décimo de nuestro nuevo canal de YouTube, así que a todos los compañeros que veáis estos vídeos, recordad que antes éramos más de 650 suscritos, así que os pediría que si volvéis a ver el vídeo, no dais por sentado que estáis suscritos a este canal de YouTube, así que miradlo, aseguraros, y si no estáis suscritos, os pediría que os volviéseis a suscribir. También pedir que os suscribáis al canal de Chacal, ya que realmente es una maravilla, hace unas builds muy muy buenas, y os pueden ayudar muchísimo para el juego. Y por último, compañeros, no olvidéis nuestras redes sociales, uniros a ellas, no lo dejéis. Bueno, el vehículo que vamos a montar hoy, ¿qué vehículo es? Bueno, esto es una petición, pero no es una, ¿vale? Son varias peticiones y como son varias, con el mismo tipo de arma y distinta configuración, he intentado hacer una, ¿vale? que valga para todas. Así que, por favor, no os enfadéis y no digáis, Manu, es que yo te lo pedí así, y el otro compañero me venga y me diga, no es que yo te lo pedí así, y el otro compañero me diga, yo te lo pedí de esta forma. Entonces, he intentado hacer una build que sea competitiva, ¿vale? Pero le podéis hacer algunos cambios, esos cambios yo os los voy a ir comentando, ¿vale? Vale, vamos a hacer primeramente el montaje. Lo vamos a meter en la parte trasera, un armazón de 8x4. Aquí le vamos a meter uno reforzado de 2x4, otro de 2x4, 8x4 y 8x4. Y a continuación le vamos a meter aquí una oruga grande y aquí otra oruga goliath. Vale, aquí viene la primera dificultad. En vez de oruga le podéis hacer un cambio, en vez de meter la grande le podéis poner la mediana, ¿vale? Y también, en vez de meter la oruga mediana, yo el porco que le tengo puestas a las orugas es un blindaje excepcional, ¿vale? Es cierto que te va a subir los peces, pero es un blindaje excepcional, ¿eh? Ya lo estáis viendo, durabilidad 1600. Entonces, lo podéis cambiar bien por la oruga mediana y también lo podéis cambiar por ruedas, ¿vale? Así que ya, ese cambio que me pedíais varias configuraciones, pues ahí lo tenéis. Aparte, si le metéis oruga mediana, la parte superior del vehículo lo podéis reforzar con algún tipo de blindaje, placas de las que tengáis. Y si son ruedas, igualmente, aprovecháis y le metéis un blindaje expansivo incluso, ¿vale? Vamos a seguir. Bueno, aquí viene otro cambio que hemos hecho aquí. Bueno, cambio no, que no va a ser a gusto de todos los que me habéis pedido este vehículo, ¿vale? Le hemos metido esta cabina. ¿Y el porqué de esta cabina? Pues mirad, la Gap Breaker, es cierto que la velocidad son 60, no es excesiva, pero va bien con las orugas. Y al mismo tiempo, el límite de masa, ya lo estáis viendo ahí, la tengo mejorada, por tanto, se me va a 19.250 kilos. Me la habíais pedido con otras cabinas. No hay problema, de verdad, podéis cambiar las cabinas. Además, he usado esta porque también me habíais pedido para que fuese para farmear. Pero no para farmear simplemente en las batallas, los recursos normales, sino para poder farmear combustible. Así que le hemos metido aquí el bidón azul y aquí le hemos metido el bidón blanco. Por tanto, sumamos los 5 litros de aquí, más los 10 litros de aquí, en total se nos incrementa a 15 litros por partida ganada, siempre y cuando nos destruyan los depósitos de combustible. No lo olvidéis, ¿vale? Y bueno, vamos a seguir con la faena. Aquí en la parte inferior veis que le hemos metido un generador, ¿vale? Este generador de dos puntos. Así que esto hay que cubrirlo. Vamos a seguirnos aquí en la parte inferior. Le vamos a meter en la parte delantera del vehículo esta pieza y en la parte trasera esta otra. Con esto ya lo cubrimos sobradamente. Le hemos metido dos difusores con escape. Le podéis poner cualquier otra pieza para cubrirlo, ¿vale? En cualquier otra pieza. Una vez que hemos hecho esto, nos vamos a hacer lo que es el montaje en sí, ¿vale? Mirad, aquí le hemos metido una plancha, una plancha bastante dura. ¿El por qué? Pues mirad, si el vehículo vuestro vuelca por lo que sea, tal y cual, aquí encima le hemos metido estos módulos, ¿vale? Le hemos metido dos cajas de munición grande. No le metáis cajas de munición grande si no queréis. Con las pequeñas es suficiente. Lo que pasa es que yo quería hacer aquí esto que fuese prácticamente interminable. Que no paraseis de disparar, como una de las peticiones que me habíais hecho. Así que le he metido eso. Y como no quería incrementar los puntos de energía, lo que sí que le he metido es el hop red. Para que me incremente la velocidad de la recarga en un 10%. Se podría haber puesto el Colossus, cierto. Pero en ese caso tendríamos que haber puesto un generador no de dos puntos, sino de tres puntos. O haber puesto otra cabina, ¿vale? Que también es opcional. Estamos mirando siempre bajar un poquito los precios, ¿vale? Bueno, pues a continuación. Aquí le vamos a poner en la parte de arriba los dos Little Boys. Es lo que os he explicado. Estoy intentando hacer, me habíais pedido el montaje del Little Boy, pero intentar cubrir todas las opciones que me habíais pedido en el mismo vehículo. Vamos a seguir con el montaje. Aquí en la parte trasera le vamos a meter esta placa. Le podéis meter cualquier otra placa, ¿vale? Simple y llanamente la idea es cubrir las cajas de municiones y el motor. Aquí le vamos a meter esta reforzada. Es un compartimento militar pesado. Y aquí le vamos a meter un bisel. Otro. Ojo, esta siempre se me olvida cómo se llama. Otra parte lateral de tanque. Y aquí le volvemos a poner el compartimento militar pesado. Y ahora, en los dos trocitos que nos quedan, pues le vamos a meter ahí abajo dos escuadras, ¿vale? Que estas las conocéis. Son el puntal pequeño. Y encima le vamos a colocar la pendiente grande. Así, estéticamente, por la parte trasera nos quedaría muy, muy, muy agradable. A la vista. Que quede bastante chulo. Buscamos que quede chulo. Y al mismo tiempo buscamos efectividad. Ahí le vamos a colocar esta pieza para cubrir la cabina. En la parte frontal, que es donde más daño va a recibir. Que es una parte trasera militar. Podéis utilizar cualquier pieza de 4x8. Aquí utilizamos otra. Exactamente lo mismo, digo, otra de 4x8. Aquí le vamos a poner el borde biselado de techo. Y abajo le metemos otro. Y a continuación, en el frontal, lo que realmente nos va a dar la durabilidad en el vehículo. Lo veis aquí, es un quitanieves, que ya sabéis que yo le llamo un quitabacas. Que era lo que utilizaban los trenes en la parte delantera. Y a continuación, pues lo que vamos a hacer es meter la decoración. Como lo que pretendemos. Vamos a empezar por la parte trasera. Bueno, le vamos a poner toda. Simplemente acordaros que al poner decoración, yo aquí he intentado que quede chulo. Pero no es la chulería lo que manda aquí la decoración. Lo que manda la decoración es que tengáis los 25, como ya hemos llegado, 25 del 25%. Extra que vais a pillar. Al mismo tiempo hemos conseguido que la estética quede aún más chula. A continuación le vamos a meter esta manita de pintura. Le hemos hecho dos combinaciones. Vehículo de camuflaje militar en la parte central. Y en las orugas hemos metido el color negro. Y posteriormente, pues pegatinas. Muchas pegatinas. Muchas pegatinas. Que queden muy duro. Y una vez que hemos terminado esto, pues ya nos vamos directamente a mirarlo como nos ha quedado. Queda una auténtica chulería. Vehículo muy, muy chulo. Tanto por la trasera como por el lateral. Y en el frontal también funciona bastante bien. Ahora vamos a darle a un área de prueba y posteriormente le vamos a meter una partida. No vayáis a pensar que no vamos a poner una partida. Vamos a echar una partida con este vehículo. Quiero que veáis la velocidad que coge. La parte que me gusta a mí de las orugas es que la marcha atrás es la misma velocidad que la marcha hacia delante. Y además vais a tener una ventaja que el giro es muy bueno si vais línea recta hacia atrás. Vamos a pegarle un par de delitos a estos vehículos que tenemos ahí. Mirad la demolición que tenemos. Tenemos 40 proyectiles. Así que lo vamos a poder pillar. Uf, se nos ha escapado. Para eso no se nos escapa. Creo que va a retroceder efectivamente. Lo ponemos aquí. Bien. Vamos a ver. Uf, pesadillo. Más malo hemos tenido aquí. Nos va a vacilar todo el rato, ¿eh? Vale. Por aquí. A ver si lo pillamos por aquí. Ahora va a entrar por detrás, ya lo voy. ¿Dónde estás? Ah, mira. No estoy acá. Lo he dicho. Nos voy a entrar por detrás, ¿verdad? Ya. Muy buenas. Muy buenas los cañonazos, ¿eh? Lo estáis viendo ahí. Muy bien, ¿vale? Y el tiempo de la recarga es muy bueno, ¿vale? Ya lo estáis viendo. Prácticamente lo veis ahí, ¿eh? Haces el disparo y recargas prácticamente de forma inmediata, ¿eh? Por tanto, ¿cómo lo podéis utilizar? Yo a los Glitter Boy normalmente lo suelo utilizar media corta distancia. Como si fuese en escopetas, ¿eh? Lo digo en serio. Además tienes una ventaja que cuando tienes muy buena velocidad en la marcha atrás, ¿vale? A ver si tenemos otro vehículo. Mira, vamos a hacerlo con este, ¿vale? Este vehículo va bastante bien armado, ¿eh? Así que lo vamos a intentar hacer lo mejor posible. Bien. Uf, eso lo hemos fallado. Vamos. Corre, Manu. Corre, corre, Manu. Bien. Uf, pero se nos echa encima y no lo vemos. Se nos viene encima. Mira, ahí está. Chiquiqui. ¿Veis que la marcha atrás la tiene muy buena? Os cubréis con las orugas, ¿vale? Bien. Ya está prácticamente desarmado. Ya queda una por este lado. Bien. ¿Veis como lo que os quiero decir de los giros que nos hace... Muy buena. ¿Vale? Perfecto, ¿vale? Este vehículo contra el que hemos competido tiene PS muy superiores al que tiene este. ¿Vale? Pero habéis visto que realmente funciona muy, muy, muy bien. Muy bien. Es cierto, en la parte frontal del blindaje os he puesto solo eso. Pero podéis reforzar un poquito más, ¿eh? Quedaría mucho más chulo todavía si lo reforzáis un poco más. Descripción del vehículo. Ya la veis aquí. Mirad. Puntos de durabilidad. 1264. ¿Vale? Hemos tenido 12 puntos de energía. Los 12 los estamos utilizando. Le hemos metido dos cajas de munición. Si le metemos en vez de estas cajas de munición grandes, le metemos de las pequeñas, podemos bajar los peces. ¿Vale? Podemos bajarlos. También, en vez de utilizar la Goliat, podemos utilizar la hurga más pequeña, que también nos permitiría bajarlos. Y si por último no queréis el tema de farmear el combustible, pues también bajaría los peces. En total, este vehículo, si lo reparáis a vuestra forma, se podría quedar en 4.800, 5.200, como mucho. Bueno, pues ahora vamos a irnos al copiloto. Esto es una cosa que muchas veces no lo hago, pero lo explico. Y no lo suelo hacer. ¿Vale? Mirad, vamos a irnos a los cañones. Vamos a ponerlo como copiloto. ¿Vale? Y ahora vamos a meterlo en batalla. Vamos a ver cómo nos funciona. Y así nos vamos a quedar tranquilos para que veáis que realmente el coche funciona y muy bien. ¿Eh? Funciona y muy bien. Aprovechar siempre lo que os he comentado. Si jugáis en plan sniper. Yo personalmente, este vehículo sniper-sniper tiene mucha caída el proyectil. No lo suelo utilizar. Más bien, como os he dicho. Eh... Corta, media distancia. ¿Vale? Al ser un vehículo lento y fácil de que nos lo intenten atacar en plan solitario. Yo la sugerencia que os doy es que lo juguéis más bien en grupo, ¿eh? Vale, vamos para allá. Aquí se nos van a cargar al compañero. Tenemos munición de sobra, así que vamos a usarla. Uf, le he dado al compañero y aparte le he dado el enemigo. Bien, está bien. Por lo menos hemos compartido un poquito el daño, ¿vale? No vamos a asomar por allí. No vamos a asomar por allí. Vamos a esperar. La partida se está perdiendo, desde luego. ¿Vale? De momento se va perdida, un poco. Vamos a intentar cubrir aquí a los compañeros de esta zona. Vale, vale, vale. Ya te hemos pillado, chiquitín. Venga, vamos a por ese. Vamos a por este. Bien. Se me están tirando encima. Pero no pasa nada, ¿vale? Porque somos, como se suele decir, ¿vale? Pocos, pero cobardes. Uf, esto ya se ha complicado un poco, ¿vale? ¿El por qué me he lanzado? Pues mirad, fijaos que ya habían muerto tres compañeros. Era un absurdo mantener la posición. ¿Veis este vehículo? Es el que os estaba diciendo que podéis hacerlo similar a ese vehículo, que es el que me ha matado, ¿vale? Le podéis colocar ruedas, ¿vale? Y al mismo tiempo, el problema que tienen las ruedas es lo que os he dicho. La marcha atrás no tiene la misma velocidad, ¿vale? Entonces, lo vais a notar. Y lo vais a notar y bastante, ¿vale? Vamos a ver cómo termina la partida. Va a ser muy mala. Os lo digo ya de antemano. Mirad, se le metió un punto. Malísima. ¿Vale? Habéis visto que sí que hemos hecho disparos y hemos dado en el blanco. Pero no es para jugarlo en plan sniper a larga distancia. Es más, para poderlo jugar en una corta, media corta distancia, ¿vale? Como comento, como yo suelo utilizarlo. Bueno, espero que realmente el vídeo os haya podido ayudar. Que haberos orientado... Esta es la primera partida que os pongo en el día. Que os haya podido orientar las distintas formas de poder montar este vehículo, ¿vale? Con los Little Boy. Incluso podéis en un momento dado meterle uno de los cañones en la parte inferior. Eso os lo voy a hacer en un vídeo que quiero montar para explicar un poquito. Lo teníamos en el canal antiguo, ¿vale? Para explicaros un poquito cómo hacer el montaje de armas lo más camufladas posibles. Hay uno que hice con los lanzagranadas que realmente era chulísimo. Que no sé si lo recordáis, era un vehículo amarillo. Que prácticamente decías, ¿por dónde dispara? Pero disparaba, ¿sabes? Disparaba, aunque parecía que no podía disparar porque estaba totalmente pudiado. Bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que tenemos nuestro Discord, la comunidad Grial. Con mucho gusto, pues nos vemos por allí. Y si no nos vemos por allí, lo que ya sabéis, nos vemos en el campo de batalla. Un fuerte abrazo a todos. ¡Hasta la próxima!